Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos ante un ejercicio práctico de la situación real para ver qué ocurre en un mercado cuando el Estado establece un impuesto bien sobre el comprador o sobre el vendedor y quién es realmente el que sufre la mayor parte de la carga impositiva de ese impuesto. Recordar que en algunos de los vídeos teóricos dijimos que independientemente de que lo pusiese sobre el comprador o sobre el vendedor el resultado para el gobierno iba a ser el mismo y lo que influía era la inclinación, o sea, la elasticidad de la curva de oferta o la curva de demanda. Entonces, aquí lo que vamos a saber es que lo mismo da que lo ponga en el comprador o en el vendedor para la recaudación y lo mismo da que lo ponga el comprador o en el vendedor para quién soporta de verdad el precio o el gravamen del impuesto. Eso sería baladí porque lo que determina al final quién recibe mayor carrera impositiva es, como os digo, la elasticidad bien de la curva de oferta o de la curva de demanda. Entonces vamos a hacer este ejercicio, que es bastante completo, además con excedentes de consumidor y demás. El mercado de chorizas a la sidra está definido por una curva de demanda y una curva de oferta. La curva de demanda sería esta que está aquí, que sería QD igual a 300 menos PX y la curva de oferta sería QS igual a 2PX. Hay que recordar que la curva de demanda, su pendiente, siempre es negativa y la curva de oferta, su pendiente, su pendiente es siempre positiva, ¿vale? Porque la relación aquí de los precios y cantidades es directa, a mayor precio más quieren vender y aquí la relación precios y cantidades es inversa porque cuando hay más precio menos queremos comprar, ¿no? Entonces, el Estado pretende grabar un impuesto en el mercado, pero no sabe si hacerlo sobre el consumidor o productor porque tiene miedo que si va sobre el consumidor, pues sufre mucho el consumidor, si va sobre el productor, sufre mucho el productor y cierran las empresas. Entonces, quiere hacer un estudio, que es el que vamos a hacer nosotros ahora, ¿no? El montante o monto total del impuesto es 10 euros por unidad, que podemos pensar que es un kilo de chorizos a la sida empaquetado para vender o como queráis, ¿no? Que es mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es hacer la gráfica, ¿no? La gráfica, la curva de oferta, que es esta que está aquí, si el precio es igual a cero o cantidad igual a cero, recordar que cuando no tienen un término independiente, la curva de oferta siempre va a pasar por el eje 0-0 y va a tener una pendiente un poco mayor que si fuese Q igual a P, ¿no? Y la curva de demanda sería, bueno, pues cuando el precio es igual a cero, como es 300px, la cantidad es 300 y si la cantidad es igual a cero, el precio es un 300, luego esto sería 300 y 300, ¿no? Entonces, ¿yo cómo determino el punto de equilibrio? Pues el punto de equilibrio, como veis aquí, se define por el punto de corte entre la curva de oferta y la curva de demanda, que sería la curva de demanda igual a la curva de oferta, entonces tengo que 2px es igual a 300 menos px y operando, tengo que el precio es igual a 100 euros Pongo 100 euros y aquí ¿Cómo determino la cantidad? La cantidad, pues la puedo definir o bien por la curva de demanda o bien por la curva de oferta Pero, ¿qué tiene que ser? Que sean en los dos casos igual, luego lo lógico es que lo hagamos por los dos, por si acaso no nos sale igual y metimos la pata, ¿no? En la curva de demanda sería 300 menos 100, 200 kilos de choritos a la sidra Y en la curva de oferta sería 2%, serían 200 kilos de choritos a la sidra Luego vemos que está ok, ¿no? Como que os decía que el ejercicio va a estar bastante completo Lo que vamos a hacer es calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor y el excedente del total El excedente del consumidor, recordad que siempre el área que está por encima del precio de equilibrio Un precio real de mercado Y por debajo de la curva de demanda Porque la curva de demanda nos determina la valoración máxima que los consumidores tienen por cada una de estas unidades de mercado Entonces esto nos daría un excedente del consumidor o una ganancia del consumidor El excedente del productor, pues sería de la misma manera La zona que está por debajo del precio y por encima de la curva de oferta Que recordad que la curva de oferta de una empresa es la curva de coste marginal a partir del mínimo de los costes variables Entonces sería este triángulo B Entonces calculando el excedente del consumidor sería un triángulo que sería 300 Vamos así un poco más arriba para que se vea bien 300 menos 100 que sería esta altura Por la base que son 200 Partido de 2 me sale 20.000 El del consumidor sería 100 Que sería esta base que está tirado Y 200 que sería la altura Que sería partido de 2, 10.000 Luego el excedente total sería la suma Lo vamos a calcular de dos formas Por un lado la suma de 20.000 más 10.000 que son 30.000 Y también como la suma Vamos a ponerlo en azul De este área, de este triángulo Que aparece aquí en el círculo ¿Está bien? Comprendido en ese círculo Y sería 300 Que sería esta base Por 200 Partido de 2 Como veis aquí son 30.000 Luego esto está Ok Vale Y ahora llegamos a la segunda parte Nos dice que el Estado Se plantea imponer O grabar un impuesto de 10 euros por unidad Por kilo de chorizo a la sidra Bien a los oferentes O a los demandantes Entonces ¿Yo qué me planteo? En los oferentes El dinero que reciben Va a ser igual A el que paguen Los demandantes Menos los 10 euros que quita el gobierno O sea Si yo digo que El precio de la demanda Menos el precio de la oferta Es igual a 10 Es lo que nos dice el gobierno ¿No? ¿Qué ocurre? Que si yo digo que el precio de la oferta Es igual al precio de la demanda Más 10 Esto sería O sea esto para aquí Y esto para aquí Menos 10 Perdón Menos 10 Me quedaría reflejado El precio de la oferta ¿Qué pasa con el precio de la demanda? Bueno Pues el precio de la demanda Sería lo mismo ¿No? Sería que El consumidor Por cada Plato de chorizo Que tiene que pagar Tiene que sacar del bolso también Otros 10 euros Para pagar el gobierno Entonces Lo mismo El precio de la demanda Menos el precio de la oferta Es igual a 10 euros Esto que nos quiere decir Que lo mismo Que grabemos Al consumidor O que grabemos Al productor La situación Para el gobierno Va a ser la misma Igual ¿No? ¿Cuál sería esta nueva situación? Bueno Pues la que aparece reflejada Con estas tres Ecuaciones Que son Que el precio de la demanda Menos el precio de la oferta Es igual a 10 Que la cantidad demandada Es igual A La curva de demanda Que sería 300 Menos el precio de demanda Y que la cantidad ofrecida Es igual a 2 El precio de la oferta Que son las funciones De oferta y demanda Anteriores ¿Qué ocurre? Que tenemos Una, dos y tres ecuaciones Una, dos, tres, cuatro Variables o incógnitas ¿No? Pero tenemos que darnos cuenta Que la cantidad de oferta Y la cantidad de demanda Va a ser la misma Luego ya aquí pongo Igual a Q Entonces Me quedaría en Precio de la demanda Menos precio de la oferta Es igual a 10 Cantidad Que es esta que aparece aquí Luego hablamos sobre ello Es igual a 300 Menos el precio de la demanda Y que la cantidad de la oferta Que es igual Es igual a dos veces El precio de la oferta Recordar Siempre que aplico un impuesto En el mercado Independientemente que sea A los consumidores O a los fabricantes La cantidad Va a disminuir ¿Vale? En teoría Acordamos que Acordamos que decíamos Que era pues A lo mejor son Productos que no son Nacimos para la salud O que son muy caros De fabricar Y que hay que comprarlos fuera O cualquier cosa ¿No? Son situaciones En las que Bueno pues El Estado se plantea Esa estructura O que quiere recaudar Directamente En algo que se compra mucho Y que sabe que Poniendo un impuesto Ahí Un impuesto indirecto Estamos hablando De 60 impuestos indirectos Va a tener una recaudación ¿No? Entonces ¿Qué hago? Yo despejo El precio de la demanda Y el precio de la oferta En cada una de sus Ecuaciones Y lo llevo A la de arriba Entonces tengo Que 300 menos Q Que es el precio de la demanda Menos Q medios Que es el precio de la oferta Es igual a 10 Para quitar este denominador Lo que hago es El mínimo como múltiplo Sería 600 menos 2Q Menos Q Igual a 20 Con lo que me queda Que la cantidad Son 193,3 kilos de chorizos A la siguiente Entonces tengo esta cantidad ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues determinar claramente El valor de los precios De la oferta Y de la demanda Entonces yo tengo que El precio de la demanda Es igual a 300 Menos la cantidad Como veis aquí Luego me sale 106,7 Y que El precio De la oferta Como veis aquí Es 193,3 Partido de 2 Entonces Lo siguiente que voy a hacer Antes de comprobar si está bien Es Subirlo Y ponerlo en la gráfica ¿No? Y ahora compruebo Podríamos haber comprobado primero Yo sé que el precio de la demanda Menos el precio de la oferta Tiene que ser igual a Que es lo que recauda El estado por cada uno 106,7 Menos 96,7 Es igual a 10 Luego ok ¿Vale? Luego esto Está Ok Entonces Para terminar Tendríamos que hacer ¿Quién paga más? ¿Quién soporta más parte del gravamen? Vamos a ver los consumidores El precio final son 106,7 El precio de mercado Antes del impuesto Era 100 Luego tienen un Incremento Van a pagar de más 6,7 euros ¿Qué pasaba En este caso? Bueno pues El precio de equilibrio Era en 100 Y ahora van a recibir Los oferentes 96,7 Luego van a tener Una pérdida De 3,3 Como 6,7 Es Mayor Que 3,3 Quienes más Van a sufrir El gravamen Van a ser Los consumidores Y esto Vamos a Dejarlo así Suena un poquito Raro y tal Pero vamos a hacerlo Con los excedentes De consumidor La situación anterior Y la final ¿No? Excedente de consumidor Recordar que es siempre El área que está por encima Que sería Esta área en rojo Que está aquí Vamos a rayar otra vez Y es un triángulo Que está formado Por 300 Menos 106,7 Que sería la altura Por la base Que son 193,3 Partido de 2 Que salen 18.682,4 Vamos a ver El área Del productor Que sería El área que está Por debajo Del precio Que reciben Y por encima De la curva de oferta Y sería 96,7 Por 193,5 Partido de 2 Que son 9.346,1 ¿Cuál sería La recaudación Del gobierno? Bueno Pues la recaudación Del gobierno Va a ser El área formado Por la zona 2 y 4 ¿Por qué? Porque esto sería La recaudación Del gobierno Que serían 10 euros Y sería Por el total De unidades Que en ese momento Se venden Que sería 10 por 193,3 Que serían 1.933 Vamos a ir Hacia atrás Esto que está Aquí en gris Vamos a dejarlo Para luego Y vamos a ver Ahora La comparación De la situación Anterior Y la situación Posterior O sea La situación Anterior Es cuando Estábamos En equilibrio De mercado Y la situación Posterior Es cuando El gobierno Impone Un ravamen De 10 Unidades De 10 euros Perdón Por kilo De chorizo ¿Cuál era la situación Inicial? En 20.000 Que era el excedente Vamos para que Lo veáis bien 20.000 Era el excedente Del consumidor Inicial Aquí lo tenéis 10.000 El excedente Del consumidor Al final Y el excedente Total Del productor Perdón Y 30.000 Que sería La suma Del excedente Total Que sería Excedente Del consumidor Más el excedente Del productor Entonces vamos aquí Ya lo tenéis 10.000 Perdón 20.000 Que sería El excedente Del consumidor Vamos a ponerlo abajo El excedente Del consumidor El excedente Del productor Era 10.000 El gobierno No tenía Ninguna actuación Porque No había Ningún tipo De impuesto Luego era cero Luego la suma Total El excedente Total Serían 20.000 Más 10.000 Serían 30.000 Muy bien Vamos a ver La situación Posterior Yo tengo que 18.684 Era el excedente Del consumidor 9.346 1 el productor Y la actuación Del gobierno 1.1973 Lo llevo Todo aquí Y como veis Calculo Y el excedente Total Sería 29.961 Y comparo Situación Anterior Y situación Posterior 20.000 Menos 18.662 Son O sea Esto La posterior Menos la anterior Serían Menos 1.307 Eso sería Lo que pierde Por eso pongo Un decremento El consumidor El productor La final Sería 9.346 1 Y la inicial Sería 10.000 Luego Tiene una pérdida También Es un decremento De Menos 153.6 Y el estado El estado Tiene un incremento Por eso hay Este Símbolo De incremento De 1933 ¿Cómo calculo Yo la pérdida De eficiencia Y recuperar De eficiencia? Bueno Pues puedo Restar Esto Que me sale 38.5 O puedo Sumar Estas pérdidas Y compararlo Con esto Que me sale 38.5 Que sería Como veis La pérdida Irrecuperable De eficiencia Pero también Podemos calcularla Como el área Esta suma Que aparece aquí En gris De los áreas De los triángulos O de la suma Del triángulo 3 más 5 O 3 y 5 Como veis Que sería El área Que aparece Aquí Pérdida Como veis Irrecuperable De eficiencia Sería 106 7 Menos 96 7 Por 200 Menos 193 3 Que sería La zona De esta área Que aparece aquí Lo voy a marcar Con el cursor Partido de 2 Que es un triángulo Y me sale 38.5 Y así Queda Verificado El que Cuando Un gobierno Impone Una tasa O pone Un gravamen O aplica Un impuesto Indirecto En un mercado Siempre va a haber Una pérdida Irrecuperable De eficiencia Y siempre Y siempre van a perder Tanto el comprador Como el vendedor Quien más va a perder Dependerá De la elasticidad De la curva De oferta O de la curva De demanda Espero que os haya Resultado Interesante El vídeo Esto Básicamente Lo que Demostraba Era Lo que Yo os decía En alguno De los vídeos De teoría Que no Para la recaudación Del gobierno No importaba Donde se aplicase El impuesto Y que Sobre quien recaía Es sobre El grado De elasticidad De curva De demanda Os pondré Debajo Del cuerpo De este vídeo Los de teoría Donde Se explica Quien recibe Mayor parte De la tasa Impositiva En función De la elasticidad De curva De demanda Gracias por Vuestra presencia En el canal Espero que os haya Resultado interesante Como siempre Podéis compartirlo Podéis hacer Con él Lo que queráis Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego